Para desarrollar esta operación, primero tenemos que hallar el valor de esta raíz. Ya está. A ver, ¿cómo es una raíz cuadrada? Pensemos en dos números iguales que multiplicados te de 196. Puedes ir probando, por ejemplo, 13 por 13 es 169. Falta. Aumentamos a 14. 14 por 14, ahora sí sale 196. Salió igual. Aquí están esos dos números iguales, o sea, salió con 14. Por eso vale 14 todo esto. Ahora sí, se puede multiplicar 10 por 14, 140. Y esto es la respuesta.